¡Ay, bien, hombre! ¡El chamaco de la sacanobar! ¡Ella vestía! ¡Este toro de Ramón Secura! ¡Fue un entornamento espectacular! Y ya está casada la apuesta la señora Yulanda contra la señora Torre Y él se llevará el obsequio de Rancho Principio Pero lo que interesa es que se divierta el público, la gente bonita Si no se queda por brazo colgada, no sabemos ¡Vámonos, mi pequeño, pequeño, pequeño! ¡Salida de vestía! ¡Salida fuerte! ¡Rápida! ¡Condumente! ¡Ahí va arriba! ¡Es que se da mi equinete! ¡Un paro que se levanta, un paro que se fuerte! ¡Condumente! ¡Condumente! ¡La piedra bajón! ¡Hacaba al paro! ¡Hacaba al entierro! ¡Este bonito y pequeño guerrero que sale en Oaxaca! ¡A 10 segundos! ¡Seguro un aire! ¡Condumente! ¡Pequeño! 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 ¡Condumente! ¡Miguel! ¡No se contiene! ¡Ven aquí el grado del grupo lo compie handlo! ¡K ice a mata tenese fuerte aplauso! ¡掰掰! ¡Woohoo! ¡Fuente, fuerte aplauso, señor Chuy! ¡Fuente, fuerte aplauso, señor Chuy!